A ver, a ver, vamos a matarlos a todos estos Oh, capullo ¿Alguien da más? Me habéis cabreado Voy a saquearlos a todos, si puedo Vale, otro Saquea Silbo, pero no va a venir nadie Me queda uno ahí atrás, arriba ¡Eh! ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué hacía eso por ahí tú solo? A ver, que me los pique Venga, vámonos Hay uno por aquí, dami ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¡Te he silbado! ¡Date la vuelta! ¡Venga muchacho! ¡La vuelta! ¡Sospecha, sospecha! Muy bien sospechado Y ahí quedan dos Por arriba Amatojo Amatojo Venga, sí, ven Pues a lo bestia Os doy, eh Os doy a lo bestia Toma Queda otro No, queda otro por allí Bueno, ya me verá Voy corriendo Antes de que venga el otro Ese no me ve Espera, deja de disparar No puedo subir No me deja Me pisa Al agua Le echa al agua Pero está vivo Toma Ay, qué chico Si es mejor Es disponible Vale, es esta de espaldas Vale Ahora Este era No sé Era ese, ¿no? 10 rupias Había otro O no ¿Dónde está el otro? Está muy lejos Ah, está allí No partí ¿Dónde vienes? ¿Por aquí? Vale Vale Vamos a cargar celos Qué sangrienta soy Pero hay otro Es que marca que hay otro Anda, mírale Dónde está, chaval Al agua Me puso a caer desde aquí No ¿Qué hacías mirando al mar? Trópete 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 Al agua O Al agua Al agua Al agua